Bueno amigos, aquí estamos ya casi para llegar a la Juana Pancha. Aquí podemos ver otro de los paisajes que tiene esta montaña. Este es un paisaje enorme, como ustedes pueden ver. A este lado se puede observar demasiada rocosidad. Y pues todo ese baldío hacia abajo, toda esa caída, se ve hermoso. Lastimosamente, pues, como les digo, el lugar, no les he dicho, pero igual les puedo decir ahora mismo, que el lugar es pocamente explorado por personas que les gusta el turismo, turismo a larga escala. Actualmente la carretera no está mejorada, por lo mismo de que nadie o nada hace por querer venir a conocer el lugar. Pues aquí pueden ver que esa de ahí es la hermana de la Juana Pancha. Es la montaña más pequeña. Pequeña en palabras, pero realmente es altísima igualmente que la otra montaña. Pero pueden ver, pues, como les digo, de que son como las... Permítanme. Ya les muestro, son las... Las 3.19. 3.19. No, no se puede ver, pero igual, 3.19. Y pues aquí ando ahora mismo. Ustedes observen esta rocosidad. Vamos a ver a qué distancia está el otro lado de la carretera. Muy bien, aquí termina la... Aquí mejor o menos termina la calle... La rocosidad. La rocosidad de la calle. Ahí vamos a ver. 1, 2, 3 metros y medio. Y volvemos a tener otra rocosidad. Aquí es la caída que les decía que estaba... Por el igual que le dicen... El papalón. No, perdón, el caragón. Pero en este caso, pues... Ya no se pueden observar las casitas que se veían al final. Por motivos, pues, que ya estoy demasiado arriba. Estoy altísimo ya. Me sorprendo que no he visto ni a una sola persona en este camino. Es obvio la causa. O sea, está enormemente alto esto. Pueden observar ustedes allá... De que hay una gran cantidad... ¿Cómo les digo? Inmencionable de rocosidad. Todo esto de rocosidad, miren. Cantidad de piedras a escoger. Por como se puede ver la zona... Se ve que también sufrió de los altercados de la persona que le ponían fuego a todo acá. Y, pues... Lástima, ¿verdad? Que la gente no toma en consideración lo que hace. Ya que los animales que... Bueno, que viven en este medio... Son los que apagan las consecuencias de la idea de alguien... De decir... Bueno, vamos a ponerle juego a esta tierra. Son cosas que no piensan bien, ¿verdad? Pero... Cada quien decide los actos que quiere ser responsable. Así que aquí podemos ver la caída que les menciono. Así que abajo. Que es hermoso, en serio. Qué paisaje ese, mira. Se ve la caída esta de acá. La montaña esa de ahí. No sé su nombre. Escuchaba que le decían cerro de oro o algo parecido a eso. Con la persona que iba a venir no pudo venir por motivos de... Motivos personales y, pues... Ni modo, ¿verdad? Ya que la intención estaba, había que venir. Espero no matar a nadie. Vamos a lanzar una piedra. Observen. Estoy aquí, miren, la pavimentada. La voy a tirar suave. Observen cómo cae. Bueno, un viaje de tú, pero... La intención era mostrarles que está bien alto. Muy alto, la verdad. Qué bonito ese perro. Se ve un paisaje... Cualquiera se sentiría rey del lugar. El rey de este sitio. Al ver lo bonito que se ve esto. Lástima que, como les digo, no es muy explorado. Aquí podemos ver la moto que... Me tengo que bajar en partes para poder subirla. Me bajo yo. Y la acelero para poderla subir. Pero aquí va. Aquí podemos ver, pues, que... La intención de desconocer nuevos lugares le cuesta también. Así que vamos a seguir subiendo. Al llegar más arriba, al ver otro paisaje... Es que hay demasiados paisajes, pero es imposible podérselos cubrir todo. Porque es demasiado bonito el lugar, me refiero. Para mí, no es muy común conocer lugares así como estos o vivir en un sitio así. Ya que normalmente siempre se ha vivido la superficie de la tierra a un nivel básico del mar. Casi similar al mar. Y no siento la diferencia, pero al estar aquí arriba se puede sentir que el ambiente es fresco. Es muy fresco. Son las 3 de la tarde, como les digo. A una hora que debería estar bastante caliente, como lo está en San Alejo. Pero en este caso no. No está así. Y eso, pues... Está muy fresco. Está agradable el ambiente. Y entre más vamos a subir, pues más van a... Les voy relatando lo bien que se siente estar en un lugar así de alto. En la parte de arriba, he quedado de verme con un señor quien cultiva frutos que posiblemente no sabían que se puede cultivar en este lugar. ¿Por qué? Porque no es la mejor condición para cultivar ese tipo de frutos. Así que espero poderles mostrar un poco más de lo que tengo en mente mostrarles. Así que cuídense y nos vemos pronto. Gracias.